La Diputación presenta la oferta de la provincia de Cádiz para la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo FITUR, que se celebrará en Madrid el 19 al 23 de enero. El responsable del Patronato Provincial de Turismo ha subrayado que la situación actual ha supuesto una de las crisis más importantes del sector y que están trabajando para conseguir la recuperación y volver a las cifras de antes de la pandemia. José María Román ha señalado que en esta cita anual tienen previstas una treintena de reuniones de trabajo, donde presentarán un paquete de medidas de promoción de la provincia que van a poner en marcha a nivel de compañías aéreas y turoperadores. Los contactos con empresas, con aerolíneas o turoperadores que vamos a tener con estas 30 reuniones que estaba comentando, pues bueno, nos sentamos y nos llevamos, como en todas las reuniones, nos llevamos sorpresas y también nos llevamos chasco, ¿no? Eso es así. Veremos, ¿no? Pero vamos con confianza y sobre todo los dos elementos. Reuniones, por un lado, y luego un pliego de condiciones que estamos trabajando para los turroperadores, que creo que es importante. Por su parte, la delegada territorial de turismo, María Jesús Herencia, ha señalado que el objetivo en esta edición es ir de la mano de los empresarios, autónomos y emprendedores de Andalucía para seguir haciendo del turismo un motor para el empleo y el crecimiento económico de la comunidad. Nuestra prioridad desde la comunidad es ayudar, ir de la mano de los empresarios, de los emprendedores, de los autónomos, que son los que dan el empleo y los que dan el bienestar andalucía y concretamente a nuestra provincia de Cádiz. Así, Cádiz contará con 300 metros cuadrados en el pabellón 5 de IFEMA, donde estarán representadas las seis comarcas de la provincia. Desde los diferentes stands se mostrarán las excelencias turísticas, gastronómicas de ocio-cultura a través de contenido digital. Está previsto que esta cita internacional reúna cerca de 7.000 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, así como empresas y destinos de 107 países.